A la luz, a la luz, haz un adiós Oh, grandísimo Señor Jesús Oh, grandísimo Señor Jehová Perdóname toda mi maldad Oh, grandísimo Señor Jesús Perdóname toda mi maldad Oh, grandísimo Señor Jesús Oh, grandísimo Señor Jehová Perdóname toda mi maldad Oh, grandísimo Señor Jesús Yo era el ciego como barquimero Pero Cristo ya me hizo ver Oh, grandísimo Señor Jesús El camino que conduce al cielo Oh, grandísimo Señor Jesús El camino que conduce al cielo Oh, grandísimo Señor Jesús 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 Ven y ten misericordia de mí Y diciendo hijo de David Ven y ten misericordia de mí Así está con nosotros Cuántas vidas de mi amor Cuántas vidas de mi amor Cuántas vidas de mi amor Que mi misericordia de mí ¡Gloria de Dios!